¡Hola chicos! Bienvenidos a Vlogmas Day 7 Espero que les guste este video, no olviden suscribirse, darle un like y nos vemos más tardecito ¡Ok chicos! ¡Lo hicimos! ¡Es tan hermosa y es tan grande! ¡Es una troca! ¡Ay qué bonita! ¡Es verde! A ver si compramos cuernitos para la troca Erin Williams took a picture here, so I want to take a picture here too Mia, go so we can see your outfit We got this little cute sweater from Target It's cold ¡Oh my god! ¡So pretty! ¡Y apenas vamos entrando y andamos locos! ¡Oh my god! ¡That looks like Enchant! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡This is what I wanted to come for! ¡Oh, so cute! Look at how pretty this is Look at how pretty this is Look at the picture here Look at the picture here Look at the pink Christmas Look at the pink Christmas So pretty ¡Bien bonito! ¡Ay no! ¡Esos ornaments! Look at my brother's outfit Like, who is he? Like, so cute ¡Ay no! ¡Why didn't you bring me here before! I told you, for the last three or four years ¿Cuánto cuestan? $129 Look at this one It's so cute Look at this one I love this one I love this one too No, I'm not going to be crazy here in this store What do you bring me here? $29 That's not bad I love it for Mia's room Oh, look Water Globes Through Wednesday They're going to be at 15% of the discount Oh, I really like this Do not ¿Qué dice? Not included Oh, this one's so cute That matches my kitchen ¿Aquí? No sé ¿Aquí está abierto todo el año no? Yes Oh, you know what? I love it They're closed for the summer because they decorate the trees and all that stuff Oh, they change it every year? They change it every year Okay, let's keep going Oh my god The Santa will look so cute in my kitchen It's only $50 It's so cute Should I take it? Oh, Juan's going to kill me Okay, let's keep going Man de vida Miren, vamos en este recorrido super hermoso No, yo creo que I wanted all of this on the top No, so beautiful No No Aquí no se acaba Nada de las decoraciones Como en Hobby Lobby Miren Uh, miren Ya quiere que les enseñe esa cosita que da vuelta A ver si no las mareo Vamos a seguir andando A mi como que ahorita no me interesa mucho Ay, miren esas luces No me interesa mucho este Ahorita como lo rojo Todo eso Ahorita me está gustando mucho lo rosa Yo creo que por la niña Yo creo que por la niña Oh, miren esa truquita Los ornaments Ay, estas luces de este árbol están hermosas Dude, these lights are so pretty I know Oh, they're like Oh, my rosa Yeah, it's pretty With the berries Ay, mira listo No, lo bueno es que no viene a mi mamá Si no, se quiere llevar todo Yo creo que por eso les digo cada año que Me encanta mucho la nevedad Porque Dios por eso me mandó a Mia El día de la nevedad Mia llegó dos semanas antes Tenía que llegar para en enero Dude Tell me I don't need it You don't need it But I found it I'm just thinking about it Dude When was that like last year? I know, but she's still having a Christmas party Vos, el cumpleaños de mía este año es de Frozen Ya va a ser en dos semanas Ahora Nomás la vamos a celebrar en Navidad Como el con el pastelito y así Pero ¿Cuánto cuesta el listón? 18 dólares Lo quiero No sé si mi hermano me puede hacer como una read Con este listón Dude You should have FaceTime mom FaceTime mom Ay, miren estos que hermosos Ay, qué bonito Ay, no Ay, no Me van a estar oyendo diciendo Ay, no, ay, no El Bernal cuesta 699 Yo le digo a mi mamá que tiene que comprar todo esto para la otra casa Ya que se la terminen Oh, my God Miren, véndenos poquito, Noel ¿Por qué no dijiste? Yo ando obsesionada ¿En cuánto cuesta? ¿En cuánto cuesta? 69.99 Mi hermano trabaja en un lugar así que venden también Por eso tenemos parecidos O no sé si él tenga estos Pero trabajo en un lugar así parecido Por eso tenemos que comprarlo como mucho más Esta sección está bien bonita Lo bueno que tienen la música navideña Como que súper bajita así para que no me hagan copyright Miren esa, qué hermosa Miren este es más tradicional Muy bonito Nunca me ha gustado usar el verde Pero miren, se mira Hermoso, 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 hermoso Y el tío Kanda Tío Padrino anda tomándole fotos Con el Santa Oh, miren el tamaño que está Sí, mía mide como 3 pies o menos Este mide como 5 pies literal Yo creo que del tamaño Del tamaño de El tamaño de una persona Oh My God, qué bonito Bueno, pues aquí termina nuestro recorrido Súper hermoso, se los recomiendo aquí en Arlington Ok, pues ya nos vamos y nos vemos pronto Pronto Chicas, les quiero mostrar esta Walmart Miren como está de grande Es un Walmart Supercenter Parece un lugar de Nasa o algo Este Yo no soy muy familiar acá con Arlington Yo casi y nomás venía a la escuela UTA Pero esta nunca la había visto Y le pregunto a mi hermano que sí Es nueva pero dice que no So, I don't know Estas velas Estas velas Huelen super deli Me voy a llevar esta Porque tengo esta y esta me va a acabar Olía super delicioso Miren qué cosas tan bonitas tienen en esta Walmart Está super enorme Yo fascinada Que mi hermano me traía acá por otros rumbos que Que yo nunca había andado Miren lo que acabo de encontrar Esta es la que andaba buscando Esta ya la tengo So cute So cute Ni yo que nomás venía por las cosas de mi papá Que eran estas Pero miren con lo que sale Que el bubu no mire este video, please Ahora sí, it is 12.22 Provechitos y van a comer And I will see you guys later Muchas gracias